A ver, cualquier libro usted no lee. Tiene que ser libros que le gusten. Especiales. ¿Y qué ha encontrado usted? ¿Qué me decía que ha encontrado entre mis libros y sus libros? Afinidad de lectura. ¿Ya? Entonces somos muy parecidas hasta en escoger lo que nos gusta. Antes no se puede gustar un hombre. ¿Qué es lo que le puede gustar, pero es un hombre mío? ¿A quién te puede gustar un hombre mío? Ah, vea. Claro. Claro, porque en los gustos estamos iguales. Claro. Tenemos que tenernos mucho cuidado, entonces. Lo que sí te quiero decir es que no me gusta hablar de las libras. Ah, ¿ya? Me parece que estoy hablando de lo que dice. No, es muy gracioso lo que dice. Me parece muy gracioso. Y tiene que ver mucho con la afinidad que tenemos. Claro. Claro, que si fuéramos de la misma edad, hasta nos quitaríamos los novios. Pero tú no has nacido de mí. Que dice que la afinidad surge por el colonomilical, por el mundo interno. Allá. El mundo interno. Pero tú no has nacido de mí. Ni tienes nada que haya nacido de mí. Todo es fuera. Pero afinidad de fuera también tenemos. Claro, porque nos parecemos físicamente también, pues. ¿Cierto? Desde chiquita, claro. Desde pequeña me decían. Chabela. Qué ganable lo que me dices. Ah, sí. Y Chabelita chiquita. Me decían Yolanda chiquita. No. Ah, ¿sí me decían? Cierto. Yolanda chiquita, claro. Yo he creído que era Dios en fea. No, las dos somos simpáticas. No nos vamos a decir bonitas. Hay que ser humildes. Somos señoras simpáticas. Simpáticas en el carácter. Ah, ya. Eso sí. Yo me expreso de no ser odiosa. Ah, qué bueno. Si tú me sientes odiosa. No, no, no. Somos simpáticas, ya le digo. Somos simpáticas. Claro. Que hay con gracia. Claro. Yo he puesto con mi hermano, pero era tan querida. Ajá. Muy bien, Aña. En la universidad. En todas partes. A mí yo era muy querida. Mi compañero. Bien, entonces ya sabes. Nos prometemos que no nos vamos a quitar novios. Somos muy parecidas y tenemos afinidades. Pero vamos a respetarnos los novios. No, no, no tenga cuidado. Muy bien. Yo soy muy seria. Ya. Ay, Dios.